Este lunes Sergio Ramos fue el invitado estrella del hormiguero, y lo que iba a ser una entrevista al capitán del Real Madrid y de la selección se convirtió en algo más cuando el futbolista se convirtió en presentador del programa. Por un breve tiempo, Motos y Ramos intercambiaron sus papeles, lo que hace que sea el primer invitado en asumir el papel de maestro de ceremonias del espacio. Sergio Hizo la coreografía del inicio Dijo eso de empezamos en 20 segundos, no os mováis, y a modo de broma, dio paso al verdadero presentador con ella clásica frase Hoy ha venido a divertirse a el hormiguero, Pablo Motos Durante los primeros minutos del programa, Ramos entrevistó a Motos, e hizo clásicas preguntas que se hacen a los futbolistas pero desde un prisma televisivo, como por ejemplo ¿Cómo se lleva con el presidente o si próximamente habrá algún fichaje de Telecinco? Por su parte, Motos daba respuestas también típicas y tópicas sobre los fichajes en el mercado de invierno, y que si tiene que venir alguien de fuera a sumar, que bienvenido sea Una amistad que viene de lejos La amistad entre ellos viene de largo, como se podía comprobar Es una noche muy especial, porque se junta lo profesional y lo personal Te conozco mucho fuera del campo y espero que esta noche se vea un poquito, decía Pablo Motos una vez y había cogido las riendas del programa Punto Durante su visita Ramos desveló detalles de su relación con Pilar Rubio, y también habló del proyecto que le ha ligado a Amazon Prime Video, una docu-serie sobre su figura Que que actualmente en producción y se estrenará en 2019 en más de 200 países Quiero dejar un legado por todo el esfuerzo que he hecho para mantenerme tantos años en el deporte de élite, aseguró El cambio de presentadores y la posterior entrevista funcionó más que bien El hormiguero anotó su récord de temporada, con 3.777.000 de espectadores ¡Gracias!